Me gustan enanos, 1 metro 20 Y me gusta que no tengan manos Esas son las que fascinan De verdad, de verdad me gustan enanos, 1 metro 20 Sin manos Y que no se vayan Siempre bella Karen, ay gracias Hola, thank you, muchas gracias Acá me ponen yo no me baño Uy, a mi me encantan los ojos y que no se bañan ¿Qué signo eres? Soy Virgo, es de verdad, 100% verdad La verdad, me vuelven loca son los de hombres Y como la mayoría se baño Por eso me desanimo Saludos Saludos Acá ponen no me baño de la semana pasada Karen, ¿Messi o Cristiano? Ambos, considero que ambos tienen mucho talento Saludos Karen, ¿De cuántas pulgadas es esta pantalla? Tres, ¿Otras pulgadas es una pantalla? 75 75 75 65 65 Gracias, Carlos A mi semana besitos Eh, vean, vamos a añadirle un poco más de harina Y ya se puso bien duro Creo que no debí echarle tanta harina Porque está ya dura Estaba suavecita, ahora está bien dura Eh, Capone ¿Cómo se mira sin el abrigo? Horrible Jajaja Súper gorda Eh, saludos a Guape ¿Qué preparas? Estamos haciendo dibujitos con masa fondant Eh, para entretenernos un rato No los vendemos aquí en la pastelería Es solo diversión Eh, con este moldecito de cupcake Y lo vamos a terminar pintando ¿Cuándo vuelves a Cusco? Ay, muy pronto La próxima vez que vienen voy a Quiero viajar para Grabar los videítos turísticos Que tanto me gusta grabar